Miren como yo le saco el brillo a este piso de aquí, de este parquecito, de este convento Pero estoy mal, estoy mal señor, estoy mal señor, tengo 15 hijos, 15 hijos y un motor de baratado Y necesito 10 mil pesos señor, nada más te estoy pidiendo 10 mil porque no aguanto Tengo 12 años trabajando aquí y no he podido reunir en el banco ni 500 10 mil señor, mándame 10 mil pesos por favor, te lo pido 10 mil, 10 mil Vamos a seguir variando, yo con 10 mil yo resuelvo Ay señores, mira como este es infeliz, orando por 10 mil pesitos Y aquí hay funcionarios que con 10 millones, con 10 millones están llorando porque quieren más esos arrosos Madresota, venga que háganme el favor Dígame madre Ay el barrendero y el jardinero de aquí, usted no sabía su caso No Ella está llorando depresivo ahí que tiene un reguero de problemas, le hacen falta 10 mil pesitos 10 mil Usted no tiene nada ahí para reunirlo a ese muchacho Hermana yo que tengo son 2 mil pesitos aquí Yo tengo tres aquí, mire, vamos a darle esa cosita a ese muchacho para irlo ayudando Bueno, sí hermana Lo que va a viernes Sí, eso sí es verdad ¡Jardinero! Eh, diga, diga, dígame hermana, ¿en qué podemos hacer? Ah, usted ora mucho, ¿verdad que sí? Sí, sí, todas las noches Parece que una de sus oraciones, el señor parece que leyó eso, recibió el email y decidió ayudarle un poco, mire, eso le mandó el señor Ay, gracias, gracias, gracias hermana Gracias Dios, ¿me escuchó que oraciones? Señor, gracias por este dinerito Pero no me lo vuelva a mandar con la monja, que son unas ladronas, mire, se quedan con 5 ¡ cuma uno de los hombres! ¡Vevan! 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 ». Gracias.